Pichicuás y Cupertino se pusieron con canicas a jugar Pichicuás que pide mano, Cupertino, rinquin, cola, cola y tras una raya y un hoyito que pintaron en el patio de solan Pichicuás que tres y suerte que prohibido Comer hermanos ya las chiras, no tirar de las chiras son ganaderos que calotas y palomas y el hogar y de ahogado está y Pichicuás le pide Cupertino y Pichicuás te quiere calajear si yo la traigo a ti vale contigo y Pichicuás te quiere te ganar